Bueno, me presento, soy Cristian Garofalo, periodista deportivo, trabajo en Teis Sports. A la hora de pensar en mis comienzos, me tengo que ir 30 años para atrás, porque empecé como tantos en las viejas FM que empezaban a proliferar. Estamos hablando de década del 80, bueno, en mi caso, finales de los 80, principios de los 90, empecé a trabajar ahí, un poco de casualidad, siempre vinculado al fútbol, al deporte, haciendo algún programa, después participando en transmisiones, que era lo que a mí me apasionaba, a mí me acercó esto, el tema de las transmisiones, los partidos transmitidos por radio, lo que escuché toda mi vida, desde muy chico, y yo quería hacer eso. Por suerte lo logré, bueno, y empecé a trabajar ahí, hasta que descubrí que detrás había una profesión, y bueno, me anoté en la escuela de periodismo, en este caso en TEA, que inauguraba su segmento deportivo, no lo tenía hasta ese momento, de hecho soy la parte de la primera camada, los que egresamos primero en el año 92. Y por suerte, ya antes de terminar, empecé a trabajar en medios importantes, y bueno, no sufrí esa transición, eran momentos muy particulares, se abrieron muchas fuentes de trabajo, canales de deportes, diarios, radios, hubo como un boom, y entonces casi toda una generación de chicos de entre 20, 22, 23 años, pudimos entrar y casi que ir aprendiendo sobre la marcha, que resultó fantástico. Fútbol por dos, hoy todavía me lo siguen nombrando, la verdad, era un programa atípico para lo que es hoy por hoy la televisión, bueno, en realidad hoy hay canales, tres canales de deportes que tienen, por lo menos acá, en Buenos Aires y en la Argentina, transmisión las 24 horas, pero pasar los partidos del fin de semana al mediodía, antes no había programas al mediodía, y esto se generó a partir de la necesidad de mostrar los 10 partidos de primera división, porque no se veían, porque el fútbol de primera no te pasaba a todos, y algunos en todo caso eran a través de un compacto de dos o tres minutos, estaba el material, entonces se resolvió que se pasaran dos partidos en dos horas, con dos conductores, listo, cerró el formato, fútbol por dos, yo iba a hacer un programa del ascenso en realidad el fin de semana, con Greta Rodríguez, que también era parte en aquel momento de Tice Sports, pero a último momento se bajó, y entonces me terminaron derivando al programa que ya estaba asignado para Mariano Clos, después iba a ser Alejandro Fabri, y lo hicimos muchos años, y la verdad que la gente se enganchó, y mirá que era un horario muy complicado, pero bueno, la gente se enganchó, y algo que hoy no pasaría, creo yo, tenía que ver con el hecho de que, y vos el viernes estabas dando un partido que se había jugado el domingo, viste, y por ahí era un argentino junior, gimnasia de Jujuy, tampoco era el clásico de la fecha, y la gente lo veía, porque más allá de eso, después le fuimos agregando polémicas, entrevistas, tipos que venían en vivo al living, informes especiales, había un poco de todo, show de atajadas, show de goles, lupa para algunas jugadas, todo eso hoy lo ves en diferentes programas, del canal y de otros, viste, se fue como ampliando, y está bien, para mi gusto fue como un programa madre, porque de ahí salieron un montón de ideas, que después se replicaron, y la verdad es que de vez en cuando me meto en YouTube, o me mandan algunas imágenes, y veo la calidad de ese living, los que salían campeones venían al programa, o sea, era el programa de fútbol del canal, y era el programa de fútbol de la tele, porque ni en otro canal, ni en aire, había algo similar, o sea, salía campeón rival y estaba Francesco con Ramón Díaz sentado ahí, y vino Maradona dos veces, y estaba el plantel de Boca, y estaba el plantel de Vélez, las principales figuras pasaron por ese living, así que fue inolvidable, y lo más que está acá fue Diego, obviamente, yo era muy pibe cuando empecé en el canal, tenía 23 años, y no había cumplido los 24, claro, y era chico, y de repente que te aparezca Maradona, que te salude igual a igual, que te presente a la mujer, que te llame por teléfono y te diga, che, no puede ser que digan esto, mañana voy a aclararlo, y de repente caía, porque eso fue lo que pasó, caía con Coppola y con todo su grupo de trabajo, muy fuerte, la verdad, muy fuerte, inolvidable para mi gusto. Yo recuerdo un par de notas, por ejemplo, si no me equivoco, Ruggeri, que en vivo ahí, en el piso, charlando conmigo mano a mano, me anunció que se retiraba, nos dio la primicia de que se retiraba, estaba en la anusis, colgaba los botines, y después lo que ya dije de Diego, Maradona vino dos veces, siempre es muy fuerte tenerlo a Diego, más allá de mil contradicciones o críticas o, no sé, de repente opiniones que a él no le gustan o no le caen bien, tenerlo ahí, que te hable igual a igual, porque así es Diego, te genera un magnetismo único, único, y además él viene y se queda el tiempo que quiere, y por ahí se acaba el programa y seguís charlando, y para un chico de 23, 24, 25 años, es impresionante, porque además Diego conoce absolutamente todo, sabe qué decís, dónde estás, a qué hora, en qué programa, lo más fuerte sin duda fue Maradona, después le hice otras notas a mucha gente, pero obviamente Maradona por el momento en el que se dio la nota fue lo más fuerte, porque diga lo que diga tiene un montón de repercusión y mañana sabés que salís en todos los medios y que nombran tu programa y que lo destacan y está buenísimo. Lo que veo del deporte en Córdoba es que yo digo que es una plaza tremendamente fuerte, digo lo mismo de Rosario, barra Santa Fe, y sin embargo no veo que despegue, lamentablemente yo me aboco fundamentalmente al fútbol, y ahí veo que sigue siendo el primer trampolín para muchos jugadores, para muchos deportistas, porque si no pasan antes por River o por Boca o por algún equipo de los más grandes, es como que no terminan de mostrarse en la vidriera ni de ser vendidos al fútbol europeo, así todo está pasando algo que a mí me parece muy lamentable y que es que los equipos grandes compran a los jugadores, no terminan de pagarlo y ya los venden cuando todavía les deben, bueno en este caso podría ser talleres, pero le ha pasado a Belgrano también, para mí Córdoba tiene un potencial tremendo, pero lamentablemente en un país tan centralizado, no termina de tener la fuerza que yo creo merece, para mí Córdoba siempre tiene que tener equipos en primera, siempre tiene que tener ahí un lugar importante a la hora de marcar una sede, de elegirla, de designarla, y sin embargo algunas veces lo logra y otras veces no, y además si no venden o pueden mantenerse, entonces es muy difícil pelear, como pasó con talleres en algún momento en la década del 80, como pasó con Racing de Córdoba también, me cuesta, me cuesta y me duele al mismo tiempo, yo apunto a algo mucho más federal, a que Córdoba tenga su independencia en algún sentido, de que pueda pelear campeonatos, de que no necesite todo el tiempo desprenderse de sus valores más importantes, de que los pueda mantener, lo digo de Córdoba y lo digo también de otras tres o cuatro provincias que me parece que son plazas fundamentales, pero está costando en estos tiempos, le cuesta a Buenos Aires, así que intuyo que es más homenológico que también le cuesta el resto, pero yo creo que no debería ser así. La palabra del periodista en general, más allá del medio, es siempre muy observada, más en los últimos años, y el deporte parece mentira, pero genera más rispideces, más presiones muchas veces que el aspecto político, nos ha pasado muchas veces, en general lo que sucede es que uno tiende a controlar las palabras porque muchas cosas no se pueden probar y porque a veces son producto del impulso y no está bien, y entonces la primera censura la hace uno, diciendo, mira, esto no, este me cae bien, vamos a ver si lo podemos decir de otra manera, vamos a averiguar un poco más, por ahí pasa la cosa, y las presiones están, sí, sí, existieron siempre y van a seguir existiendo, sí, existían cuando yo empecé a trabajar y con el paso del tiempo esa cosa se mantiene, a veces es lo más alto de la entidad y muchas otras veces son dirigentes que manejan clubes, algunas veces empresarios que no quieren ventilar alguna situación o te quieren contar la historia cambiada, hay que tener cuidado, y a todo esto hay que agregar que el público está muy sensible, que desde hace un tiempo, esta parte siempre estamos como creyendo que se dice por algo, es difícil, a mí me duele mucho caer en la misma bolsa, no somos todos iguales, ni los periodistas, ni los jugadores, ni los arquitectos, ni los abogados, intuyo yo, pero en el periodismo, viste esta cosa de, si hablas bien de River es porque sos hincha y con Boca pasa lo mismo, y si no porque tenés algún interés, y la verdad que si hay algo que a mí me da tranquilidad, y me pasó 25, 30 años de carrera, es que yo no tengo eso, o sea, me pueden criticar por mil cosas, pero yo digo lo que pienso, lo que me parece, cómo me parece, a partir de mi idea, y no hay ningún otro interés o vínculo en el medio, eso me libera de un montón de presiones, y la verdad que me deja dormir bastante tranquilo. Y la verdad es que el tema de la pandemia nos tiene muy metidos contra nuestro propio arco, en mi caso, la controlo con todas las medidas del caso, tratando de salir poco y nada, pero hay necesidades laborales, por suerte lo puedo regular, trabajo más que nada fin de semana, algunas semanas, porque entré en rotación con Sportiva, por ejemplo, me toca trabajar de lunes a viernes, pero han sido las menos, entonces puedo como resguardarme un poco más, tengo compañeros que van todos los días, que ellos lamentablemente en esta no pudieron elegir demasiado, o en todo caso optaron por la continuidad laboral, y tengo otros tantos que son los que de repente no están en el piso, que se quedan en su casa y salen por Zoom, porque esto nos ha metido en el mundo de las plataformas y diferentes tecnologías que muchos no conocíamos, y la verdad es que yo creo que el periodismo se ha reinventado, y la televisión, los medios audiovisuales, bastante bien, a la radio le pasa lo mismo, yo pensé que no estábamos tan preparados, y sobre la marcha, el argentino es así, por eso subsiste en cualquier parte del mundo, hemos salido adelante, con Zoom, con Meet, con Classroom, lo veo en mis hijos, lo veo en mis diferentes trabajos también, aprovechando a hacer tutoriales, aprovechando para dar ideas, para hacer entrevistas, es un gran ejemplo en ese sentido, se ha perdido un montón de plata, se han perdido un montón de fuentes laborales, pero los que se las pueden ingeniar, rebuscar, tienen alguna salida, lo han hecho, y para mí es motivo de orgullo, bueno, habrá que seguir cuidándose, no queda otra, yo intuyo que esto va a pasar, y que en algún momento, aún con una nueva normalidad, podremos trabajar, salir a la calle, y vincularnos, que es lo que más extraña.